La hospitalidad de mis amigos Pero mi corazón ardía en deseos de salir al encuentro de Jesús Marta, con su finísimo instinto, me sugirió que lo dejara todo Y que fuera en busca del maestro, quien se encontraba en el jardín de Simón El hombre más rico e importante de Betania, desde la muerte del padre de Lázaro En cuya casa iba a ofrecer una cena a Jesús de Nazaret Yo sabía muy bien que en aquella cena iba a producirse un acontecimiento especial Lo que no podía imaginar entonces, era la gravísima repercusión que entrañaría para el maestro No tuve el menor problema para cruzar ante los hombres del Galileo, rumbo a la casa de Simón Uno de los discípulos, Judas de Santiago, gemelo del otro Alfeo Se brindó para acompañarme Un estrecho camino, adoquinado con piedras blancas Nos condujo en línea recta hasta la esplanada abierta al pie de la escalinata de mármol Que daba acceso a la casa No fue necesario que Judas me señalara a su maestro El gigante se hallaba rodeado de una decena de niños muriendo Aquel espectáculo me fascinó de tal forma que en silencio, casi de puntillas Rodeé la pequeña esplanada sentándome en los primeros peldaños de la escalinata Y allí permanecí, absorto, disfrutando como los pequeños Entre la algarabía de los pequeñuelos Destacaba a ratos su risa, linda y rotunda Como aquella luminosa mañana En verdad, lo que más me emocionó Fue comprobar como aquel hombre, hecho y derecho Capaz de desafiar a los sumos sacerdotes O de resucitar a los muertos Saltaba, corría o caía por los suelos Entregado por completo a las exigencias de aquella gente menuda No sé cuánto tiempo duró aquello Quizá una o dos horas Súbitamente me asaltó un presentimiento O mucho me equivocaba O aquellos iban a ser los últimos juegos de Jesús de Nazaret De pronto, cuando más punzante era aquella inexplicable melancolía El maestro detuvo el juego Retiró de sus ojos la venda de tela con la que jugaba la gallinita ciega Y acarició a los pequeños Dando por terminada la diversión Aunque Jesús había tenido múltiples oportunidades de verme allí sentado Fue en ese momento cuando dirigió su mirada hacia mí Los niños se desperdigaron por el jardín Y el maestro avanzó hacia las escalinatas Traté de ponerme en pie Pero el rabí extendió su mano indicándome que no me moviera Se sentó a mi lado Con la respiración aún agitada Y la frente empapada por el sudor Azón Amigo ¿Qué te sucede? Tú estás aquí para dar testimonio No debes de fallecer Entonces, ¿sabes quién soy? ¿Ves allá, mis discípulos? Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras Comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi padre Tú, a pesar de venir de donde vienes Estás más cerca que ellos de la verdad No comprendo, maestro, por qué tus hombres van armados Muy pocos lo creerían en mi tiempo Los que están conmigo No me han entendido Señor Hay tantas cosas de las que desearía hablarte Bueno, aún tenemos tiempo Bástele a cada día su afán Antes me has preguntado qué me ocurría ¿Cómo has podido darte cuenta? Levanta la piedra Y me encontrarás allí Corta la madera Y yo estoy allí Donde hay soledad Allí estoy yo también Sabes Toda mi vida me he sentido solo Yo soy la luz que está sobre todos Hay muchos que se detienen junto a la puerta Pero en verdad te digo Que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial Me tranquiliza saber que También los que dudamos Tenemos un rincón en tu corazón El mundo no es digno de aquel Que se encuentra a sí mismo Mil veces me he hecho la misma pregunta ¿Por qué estamos aquí? El mundo es un puente Pasad por él Pero no os instaléis en él Pero no has respondido a mi pregunta Sí, Hazón Sí lo he hecho Este mundo es como la antesala del reino de mi padre Prepárate en la antesala A fin de que pueda ser admitido en la sala del banquete Sé caminante que no se detiene Pero señor Conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría Y que dicen poseer la verdad Dime una cosa, Hazón ¿Dónde crece la simiente? En la tierra En verdad te digo Que la verdadera sabiduría Solo puede nacer en el corazón Que ha llegado a ser como el polvo El sabio y el anciano Que no duden en preguntar a un niño de siete días Por el lugar de la vida Vivirán Porque muchos primeros Serán últimos Y llegarán a ser uno Tú hablas de la verdad Pero ¿Dónde debo buscarla? Si los que os guían os dicen Mirad El reino está en el cielo Entonces los pas del cielo Os precederán Si os dicen que está en el mar Entonces los peces del mar Os precederán Pero yo te digo Que el reino de mi padre Está dentro y fuera de vosotros Cuando os conozcáis Seréis conocidos Y sabréis que sois los hijos Del padre viviente Mas si no os conocéis Estaréis en la pobreza Y vosotros seréis la pobreza ¿Alguna vez has escuchado A tu propio corazón? El secreto para poseer la verdad Solo está en mi padre Y en verdad te digo Que mi padre siempre ha estado en tu corazón Solo tienes que mirar hacia adentro Bienaventurado el que busca Aunque muera creyendo que jamás encontró Y dichoso aquel Que a fuerza de buscar Encuentre Cuando encuentre Se turbará Y habiéndose turbado Se maravillará Y reinará sobre todo Señor Yo miro a mi alrededor Y me maravillo Y entristezco Al mismo tiempo Yo te aseguro Hazón Que todo aquel Que sabe ver Lo que tiene delante De sus ojos Recibirá la revelación De lo oculto No hay nada oculto Que no será revelado Mi timidez inicial Se fue disipando El calor Y la cordialidad De aquel hombre Terminaban por quebrar Los muros Más inexpugnables Pero nuestra conversación Se vio Súbitamente interrumpida Por varios de los discípulos La multitud Que se agolpaba A las puertas De la casa de Simón Reclamaba al rabí Y los hombres del nazareno Se sentían impotentes Para contenerlos Cuando el maestro se alejó Me juré a mi mismo Que buscaría Nuevas oportunidades Para conversar con él Y exponerle Mis interminables dudas Me fui tras él La multitud Que yo había visto A las puertas Del jardín De la casa de Simón Estalló Al ver al maestro Pero Jesús No se movió Del portalón Allí Flanqueado Por sus discípulos Saludó A los peregrinos A juzgar Por sus gritos Aquellos hebreos Galileos En su mayoría No pretendían Escuchar al nazareno Lo único Que verdaderamente Les importaba Era asistir A otro prodigio Jesús Con evidentes Muestras de desilusión Alzó sus brazos Y se hizo El silencio ¡Nencios! Yo aparecí En medio del mundo Y en la carne Fui listo Por ellos Y hallé A todos los hombres Ebrios Y entre ellos No encontré A ninguno Sabiento Mi espíritu Se dolió Por los hijos De los hombres Porque son ciegos De corazón Y no ven Comprobar que Jesús De Nazaret Se ofrecía Gustosamente Al diálogo Aproveché la ocasión Y le pregunté Su opinión Sobre aquella tarde He estado He estado en medio Del mundo Y me he revelado A ellos En la carne Les he encontrado A todos borrachos No he encontrado A ninguno Sediento Mi alma Sufre Por los hijos De los hombres Porque están Ciegos En su corazón No ven Que han venido Vacíos Al mundo E intentan Salir vacíos Del mundo Ahora Están borrachos Cuando Vomiten Su vino Se arrepentirán Esas palabras Son muy duras Tan duras Como las que Pronunciaste Sobre el olivete A la vista De Jerusalén Tal vez Los hombres Piensan Que he venido A traer La paz Al mundo No saben Que estoy aquí Para echar En la tierra División Fuego Espada Y guerra Pues habrá Cinco En una casa Tres contra dos Y dos Contra tres El padre Contra el hijo Y el hijo Contra el padre Y ellos Estarán Solos Muchos En mi mundo Podrían asociar Esas frases Tuyas Sobre el fin De Jerusalén Como el fin De los tiempos ¿Qué dices A eso? Las generaciones Futuras Comprenderán Que la vuelta Del hijo Del hombre No llegará De la mano Del guerrero Ese día Será inolvidable Después de la gran tribulación Como no la hubo Desde el principio Del mundo Mi estandarte Será visto En los cielos De todas las tribus De la tierra Esa será Mi verdadera Y definitiva Vuelta Sobre las nubes Del cielo Como el relámpago Que sale por el oyente Y brilla hasta el occidente ¿Qué será La gran tribulación? Vosotros podréis llamarlo Un parto De toda la humanidad Oh Al menos Dinos Cuando tendrá lugar De aquel día Y de aquella hora Nadie sabe Ni los ángeles Ni el hijo Solo el padre Únicamente Puedo decirte Que será tan inesperado Que a muchos Les pillará En mitad De su ceguera E iniquidad Mi mundo Del que vengo Se distingue precisamente Por la confusión Y la injusticia Tu mundo No es mejor Ni peor Que este A ambos Solo les falta El principio Que rige el universo El amor Dame al menos Una señal Para que sepamos Cuando te revelarás A los hombres Por segunda vez Cuando os desnudéis Sin tener vergüenza Toméis vuestros vestidos Los pongáis Bajo los pies Como los niños Y los pateéis Entonces veréis Al hijo del viviente Y no temeréis Entonces mi mundo Está aún muy lejos De ese día Allí los hombres Son enemigos De los hombres Y hasta del propio Dios Que según creencias Es Dios justiciero Que condena Al fuego del infierno A quienes mueren En pecado Estáis entonces equivocados Dios no tiene enemigos Los hombres Son hábiles Manipuladores De la verdad Un padre Puede sentirse Afligido Ante las locuras De un hijo Pero nunca Condenaría A los suyos A un mal Permanente El infierno Tal como creen En tu mundo Significaría Que una parte De la creación Se le ha ido De las manos Al padre Y puedo asegurarte Que creer eso Es no conocer Al padre ¿Por qué hablaste Entonces en cierta ocasión Del fuego eterno Y del rechinar De dientes? Si hablando En parábolas No me comprendéis ¿Cómo puedo enseñaros Entonces Los misterios Del reino? En verdad En verdad Os digo Que aquel Que apueste fuerte Y se equivoque Sentirá como Rechinan sus dientes Es que la vida Es una apuesta Tú lo has dicho Hazol Una apuesta Por el amor Es el único Bien en juego Desde que se nace ¿Qué te preocupa? Según esto ¿Qué podemos pensar De los que nunca Han amado? No hay tales ¿Qué me dices De los sanguinarios? De los tiranos También esos aman A su manera Cuando pasen Al otro lado Recibirán Un buen susto No entiendo Se darán cuenta Que al dejar Este mundo Nadie les preguntará Por sus crímenes Riquezas Poder O belleza Ellos 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 Y solo ellos Caerán en la cuenta De que la única Medida válida En el otro lado Es la del amor Si no has amado Aquí en tu tiempo Tú solo te sentirás Responsable ¿Y qué ocurrirá Con los que no hemos Sabido amar? Querrás decir Con los que no habéis Querido amar Esos Amigo Serán los grandes Estafados Y en consecuencia Los últimos En el reino De mi padre Entonces Tu Dios Es un Dios de amor Tú Eres Dios Yo señor En verdad te digo Que todos los nacidos Llevan el sello De la divinidad Pero no has respondido A mi pregunta Es Dios Un Dios de amor De no ser así No sería Dios En ese caso Debemos excluir De su mente Cualquier tipo De castigo O premio Es nuestra propia Injusticia La que se revela Contra nosotros mismos Empiezo a intuir Maestro Que tu misión Es muy simple Me equivoco Si te digo Que todo tu trabajo Consiste En dejar un mensaje No podía Podrías resumirlo mejor Tú sabes que mi corazón Es duro Podrías repetirme Ese mensaje Dile a tu mundo Que el hijo del hombre Solo ha venido Para transmitir La voluntad del padre Que soy sus hijos Eso ya lo sabemos Eso ya lo sabemos ¿Estás seguro? Dime Jasón ¿Qué significa para ti Ser hijo de Dios? Maestro Yo Yo te lo diré Haber sido creado por el padre Supone la máxima manifestación de amor Se os ha dado todo Sin pedir nada Sin pedir nada a cambio Yo he recibido el encargo De recordároslo Ese es mi mensaje Entonces Hagamos lo que hagamos Estamos condenados A ser felices Es cuestión de tiempo El necesario Para que el mundo Entienda Y ponga en práctica Que el único medio Para ello Es el amor Si tu presencia en el mundo Obedece a una razón Tan elemental Como la de Depositar un mensaje Para toda la humanidad ¿No crees que Tu iglesia Está de más? ¿Mi iglesia? Yo no he tenido Ni tengo la menor intención De fundar una iglesia Tal y como tú Pareces entenderla Pero tú has dicho Que la palabra del padre Deberá ser extensiva Hasta los confines De la tierra Y en verdad te digo Que así será Pero eso no implica Condicionar o doblegar Mi mensaje A la voluntad Del poder O de las leyes humanas No es posible Que un hombre Monte dos caballos Ni que tense Dos arcos Y no es posible Que un criado Sirva a dos señores Él honrará a uno Y ofenderá al otro Nadie que bebe vino viejo Desea al momento Beber vino nuevo No se vierte vino nuevo En odres viejos Para que no se rasguen Ni se trasvasa vino viejo A odres nuevos Para que no se estropee Ni se cose un remiendo viejo A un vestido nuevo Porque se haría un rascón De la misma forma Te digo Mi mensaje Solo necesita De corazones sinceros Que lo transmitan No de palacios O falsas dignidades Y púrpuras Que lo cobijen Tú sabes que no será así Hay De los que antepongan Su permanencia Mi voluntad ¿Y cuál es tu voluntad? Que los hombres se amen Como yo los he amado Eso es todo Tienes razón Para eso no hace falta Montar nuevas burocracias Ni códigos Ni jefaturas Sin embargo Muchos de los hombres De mi mundo Desearíamos hacerte Una pregunta ¿Podríamos llegar a Dios Sin pasar por la iglesia? ¿Es que tú necesitas De esa iglesia Para asomarte A tu corazón? Mucho antes De que existiera La tribu de Leví Hermano Jasón Mucho antes De que el hombre Fuera capaz De erguirse Sobre sí mismo Mi padre Había sembrado La belleza Y la sabiduría En la tierra ¿Quién es antes Por tanto? ¿Dios? ¿O esa iglesia? Muchos sacerdotes De mi mundo Consideran a esa iglesia Como santa Santo es mi padre Santo seréis vosotros El día que habéis Entonces Y te ruego Que me perdones Por lo que voy a decirte Esa iglesia Está de sobra El amor El amor No necesita De templos O legiones Un hombre Saca El bien O el mal De su propio corazón Un solo Mandamiento Sedado Y tú Sabes cuál es El día Que mis discípulos Hagan saber A toda la humanidad Que el padre Existe Su misión Habrá concluido Es curioso Ese padre Parece no tener prisa En verdad Te digo Que él sabe Que terminará Triunfando El hombre Sufre de ceguera Pero yo he venido A abrirle los ojos Otros seres Han descubierto Ya que es más rentable Vivir en el amor ¿Qué ocurre entonces Con nosotros? ¿Por qué no terminamos De encontrar esa paz? Yo he dicho Que a los tibios Los vomitaré De mi boca Pero no trates De consumir A tus hermanos En la molicia O en la prisa Deja que cada espíritu Encuentre el camino Él mismo Al final Será su juez Y defensor Entonces Todo eso Del juicio final ¿Por qué os preocupa Tanto el final? Si ni siquiera Conocéis el principio Ya te he dicho Que al otro lado Os espera la sorpresa Tengo la impresión De que tú Resultarías Excesivamente liberal Para las iglesias De mi mundo Dios es tan liberal Como tú dices Que permite incluso Que te equivoques Hay de aquellos Que se arroguen El papel de salvadores Respondiendo al error Con el error Y a la maldad Con la maldad Hay de aquellos Que monopolicen A Dios Dios Tú siempre estás Hablando de Dios ¿Podrías explicarme Quién o qué es? Dudo que exista Muro Corazón O distancia Que no pudiera ser Alcanzado Por semejante fuerza ¿Puedes tú Explicarles a estos De dónde vienes? ¿Y cómo? ¿Puede el hombre Apresar los colores Entre sus manos? ¿Puede un niño Guardar el océano Entre los pliegues De tu túnica? ¿Pueden cambiar Los doctores De la ley Y el curso De las estrellas? ¿Quién tiene potestad Para devolver La fragancia A la flor Que ha sido Pisoteada Por el buey? No me pidas Que te hable De Dios Siéntelo Eso es suficiente Voy bien Si te digo Que lo siento Como Como una energía Vas muy bien ¿Y qué hay Por debajo De esa energía? Es que no hay Arriba y abajo El amor Es decir El padre Lo es todo ¿Por qué es tan Importante el amor? Es la vela Del navillo ¿Qué es el amor? Dar Dar ¿Pero qué? Dar Desde una mirada Hasta tu vida ¿Qué podemos dar Los angustiados? La angustia ¿A quién? A la persona Que te quiere ¿Y si no hay nadie? Eso es imposible Incluso Los que no te conocen Pueden amarte ¿Y qué me dices De tus enemigos? ¿También Debes amarles? Sobre todo A esos El que ama A los que aman Ya ha recibido Su recompensa La conversación Se prolongaría Aún Hasta bien Entrada la madrugada Ahora sé Que mi escepticismo Hacia aquel hombre Había empezado A resquebrajarse Cuatro horas Más tarde Con el alba Eliseo Me despertó La víspera El maestro Había dado Ordenes precisas A sus discípulos Para salir temprano Hacia Jerusalén Acudir a la ciudad santa Constituía en aquellos momentos Una caja de sorpresas El sanedrín Seguía acechante Y los íntimos del galileo No sabían Qué podía reservarles El destino Hacia las ocho de la mañana Nos pusimos en camino Jesús Como siempre Marchaba a la cabeza Muy cerrada ya la noche El gigante y Marcos Irrumpieron en el campamento Jesús Saludó a sus amigos Sentándose junto al fuego Tal y como tenía por costumbre Pero la acogida No fue muy calurosa Aquellos hombres Estaban demasiado Asustados y confusos En vista de que Aquellas últimas horas No estaban resultando Tan íntimas y familiares Como deseaba el maestro Este Tomando la palabra Les dijo No debéis permitir Que las grandes muchedumbres Os engañen Muy pocos Permiten que la palabra De la verdad Les golpee fuerte En su corazón Echando raíces De vida Cuando los dirigentes De los judíos Lleguen a un acuerdo Para destruir Al hijo del hombre Y cuando tomen Una única consigna Entonces veréis A esas multitudes Como escapan consternadas O se apartan A un lado En silencio Entonces cuando La adversidad Y la persecución Desciendan sobre vosotros Llegaréis a ver Como otros Que pensabais Que aman la verdad Os abandonan Y renuncian Al evangelio Habéis descansado Hoy como preparación Para estos tiempos Que se avecinan Vigilad por tanto Y rogad Para que Por la mañana Podáis estar Fortalecidos Para lo que se avecina Id a dormir Hermanos míos Y conservad la paz Para que nos levantemos Mañana Un día más Para hacer la voluntad Del padre Y experimentar La alegría De saber Que somos Sus hijos Seis de abril Jueves Avanzada la medianoche Uno a uno Los discípulos Fueron levantándose Y abandonando el fuego Pronto me quedé solo Frente al maestro Y con la fogata Como único testigo Casi mudo De la que iba a ser Mi tercera Y última conversación Con Jesús Sus brazos Descansaban Sobre las piernas Cruzadas Una sobre otra El nazareno Había abierto Sus manos Recogiendo El calor Sobre las palmas Tenía la cabeza Ligeramente Inclinada Hacia adelante Y sus cabellos Y rostro Se iluminaban Y apagaban A capricho Del jugueteo De las llamas Su expresión Acogedora Y apacible Durante toda la noche Se había vuelto grave De pronto El corazón Me dio un vuelco Brillante Tímida Y sin prisas Una lágrima Había hecho aparición En su mejilla derecha Era la segunda vez Que veía llorar A aquel extraño hombre No respiré Siquiera Conmovido E intrigado Por aquel Sereno Y súbito Llanto Del galileo Azor No duermes Sabes de la dureza De las próximas horas Deberías descansar Como todos los demás Maestro ¿Por qué un hombre como tú Necesita de la oración? El hombre mientras padece Su condición de mortal Busca y necesita respuestas Y en verdad Te digo Que esa sed de verdad Solo puede aplacarla Mi padre Ni el poder Ni la fama Ni siquiera La sabiduría Conducen al hombre Al verdadero contacto Con el reino Del espíritu Es por la oración Como el humano Trata de acercarse Al infinito Mi espíritu Empieza a estar afligido Y yo también Necesito del consuelo De mi padre ¿Es que La verdadera sabiduría Está en el reino De tu padre? Mi padre Es la sabiduría Entonces Si yo rezo ¿Puedo saciar Mi curiosidad E iluminar Mi espíritu? Siempre que esa oración Nazca realmente De tu espíritu Ninguna súplica Recibe respuesta A no ser que Proceda del espíritu En verdad En verdad Te digo que El hombre Se equivoca Cuando intenta Canalizar su oración Y sus peticiones Hacia el beneficio Material Propio o ajeno Esa comunicación Con el reino divino De los seres De mi padre Solo obtiene Cumplida respuesta Cuando obedece A una ansia De conocimiento O consuelo Espirituales Lo demás Las necesidades Materiales Que tanto Os preocupan No son consecuencia De la oración Sino del amor De mi padre Por eso ¿Por eso has insistido Tanto en aquello De buscar el reino De Dios Y su justicia? Si jazón El resto Siempre Se os da Por añadidura ¿Y como Debemos pedir? Como si ya Se os hubiera Concedido Recuerda 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 que la fe Es el verdadero Soporte De esa súplica Espiritual Pero no siempre Es así Cuando las oraciones Provienen en verdad Del espíritu humano A veces son tan profundas Que no pueden Recibir contestación Hasta que el alma Entra en el reino De mi padre Si el hombre No ha alcanzado El grado espiritual Necesario Y aconsejable Para asimilar El conocimiento Emanado del reino Deberá esperar En este mundo O en otros Hasta que esa evolución Le permita reconocer Y comprender Las respuestas Que aparentemente No recibió En el momento De la petición El silencio No significa Olvido El hijo Está siempre En el derecho De preguntar A sus padres Pero estos Pueden demorar Las respuestas A la espera De que el infante Adquiera la suficiente Madurez Como para Comprenderlas Debo pensar Entonces Que la demora En la respuesta A mis súplicas Es señal De mi progresivo Avance En el mundo Del espíritu Hay infinidad De respuestas Indirectas De acuerdo Con la capacidad Mental Y espiritual Del que pide Pero cuando Una súplica Queda temporalmente En blanco Es frecuente Presagio De una contestación Que llenará En su día A un espíritu Enriquecido Por la evolución ¿Por qué Resulta Todo esto Tan complejo? No No Querido amigo El amor No es complicado Es vuestra Natural ignorancia La que os precipita A la oscuridad O la que os Inclina A una permanente Justificación De vuestros errores ¿De verdad El acceso Al reino De tu padre Está al alcance De todos los mortales? El reino De nuestro padre Está en el corazón De todos Y cada uno De los seres humanos Solo los que Despiertan A la luz Del evangelio Lo descubren Y penetran En él ¿A quién Aborrecer más? En el corazón De mi padre No hay lugar Para el odio Debería saberlo Guárdate solo De los hipócritas Pero no Viertas jamás En ellos El veneno De la venganza ¿Quién es hipócrita? Aquel que predica La vía Del reino celestial Y en cambio Se instala En el mundo En verdad Te digo Que los hipócritas Engañan A los simples De corazón Y no satisfacen Más Que a los Mediocres ¿A quién Estimas más? ¿A un hombre Espiritual O a un revolucionario? Prefiero al hombre Que actúa con amor Aquel que es capaz De amarlo todo ¿Pero qué me dices De las injusticias? ¿También debemos Aprender a amar A los que nos humillan O tiranizan? Cuando llegue el caso Pide explicaciones A tu hermano Pero nunca Le odies El mayor error De tu mundo Es su falta De generosidad El que conoce Y practica El amor No suele tener Necesidad De perdonar Siempre está dispuesto A comprenderlo todo La humanidad A veces Se emborracha Y embota Con sus propios Hallazgos Y triunfos Olvidando Que su auténtico Estado natural Reside en la serenidad De su espíritu El día que despierte De tan pesado letargo Volverá sus ojos Al sendero Del amor El único Que conduce A la verdadera Sabiduría El cansancio Empezaba a apoderarse De ambos Y de mutuo acuerdo Decidimos descansar Las escasas horas Que restaban ya Para el alba Hacia las diez y media El grupo completo Integrado por unas Cincuenta personas Comenzó a ascender Por la ladera Del olivete Yo Algo rezagado Advertí a Eliseo De la dirección Que seguía el grupo En previsión De cualquier aproximación A la zona de seguridad Del módulo Al llegar a la cima Del monte El nazareno Rogó a sus amigos De los gobiernos terrenales Ser hijos del reino Desde el punto de vista De una civilización avanzada Debe convertiros en ciudadanos ideales En los reinos terrenales La hermandad Y el servicio No lo olvidéis Son las piedras angulares Del evangelio La llamada del amor Del reino espiritual Debe probar Que es efectiva A la hora de destruir El instinto del odio Entre los ciudadanos No creyentes Y guerreros Del mundo terreno Desplegad sabiduría Mostrad sagacidad En vuestros tratos Con los dirigentes civiles No creyentes Sed siempre sabios Como las serpientes Y tan inofensivos Como las palomas Seréis mejores ciudadanos Si sabéis iluminar Vuestro espíritu Con la verdad Del evangelio El verdadero objetivo De vuestros corazones Proclamar el evangelio Porque el evangelio Es una verdad viviente Una revelación viva Y es mi deseo Que lleve frutos apropiados A cada individuo Y a cada generación De acuerdo con las leyes Del crecimiento espiritual Recordad siempre Amaros el uno al otro No luchéis con los hombres Ni siquiera con los no creyentes Mostrad misericordia Incluso con los que despreciativamente Abusen de vosotros Y yo Os aseguro que mi espíritu Estará sobre vosotros Ahora y siempre Hasta el final del mundo Jesús dio por finalizada Su alocución Desde mi punto de vista Aquellos gentiles Habían asimilado mejor Que los propios apóstoles Las intenciones y enseñanzas Del maestro Los once Casi no abrieron la boca No acertaban a comprender Que la difusión de la verdad Pudiera llevarse a efecto Sin la promulgación De leyes seculares Como había pedido el maestro Para la mayoría Las últimas frases del rabí Sobre la destrucción Que buscaban los dirigentes judíos Fueron interpretadas Como una gran tragedia Que estaba a punto De asolar el mundo Y aunque conocían La orden concretísima Del Sanedrín De dar casa a Jesús Su fe en los poderes Del Galileo Era tal Que se resistían A admitir Que los sacerdotes Pudieran tocarle siquiera Para mí A nivel personal Algunas de las afirmaciones De Jesús En aquella inolvidable mañana En la cima del Olivete Han revestido Una gran importancia La persistente predicación De este evangelio Llevará algún día A las naciones A una nueva E increíble liberación Cuanto he ansiado Ver cumplida tal afirmación Si Jesús fue capaz De pronosticar Cuarenta años antes La total destrucción De Jerusalén Por las legiones De Tito ¿Por qué iba a equivocarse En aquella otra profecía? Pero mi misión No era enjuiciar Sino observar Y dar testimonio Ruego a quien pueda leer Este diario de discurso Y dar testimonio ¿Por qué iba a equivocarse A la primer ¿Por qué iba a equivocarse ¿Por qué iba a equivocarse